Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Washington, EU. El presidente Donald Trump sugirió hoy cambiar las leyes de inmigración y desechar todo procedimiento legal, a fin de proceder a la deportación de los inmigrantes de manera inmediata sin que tengan acceso a jueces o cortes. En un par de mensajes a través de Twitter este domingo, Trump calificó a los inmigrantes de «invasores» y consideró que el sistema de inmigración es una «burla». «No podemos permitir que todas estas personas invadan nuestro país», escribió Trump. «Cuando alguien entra, debemos inmediatamente, sin jueces o casos judiciales, regresarlos de vuelta a su país. Nuestro sistema es una burla a la buena política de inmigración y la ley y el orden». «La mayoría de los niños vienen sin padres», indicó. «We cannot allow all of these people to invade our country». «When somebody comes in, we must inmediately, with no judies or court cases, bring them back from where they came». «Our system is a mockery to good immigration, policy and law and order, most children come without parents». Donald J. Trump, arroba real Donald Trump. 24 de junio de 2018 En un segundo mensaje, el presidente añadió, «Nuestra política de inmigración, es el hazme reír en todo el mundo, es muy injusta para todas aquellas personas que han pasado por el sistema legalmente y están esperando en línea durante años». «La inmigración», escribió, «debe basarse en el mérito, necesitamos personas que ayuden a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grandioso». «Our immigration policy, la hoguedad all over the world, is very unfair to all of those people who have gone through the system legally and are waiting online for years». «Immigration must be based on merit, we need people who will help to make America great again», Donald J. Trump, arroba real Donald Trump. 24 de junio de 2018 En un mensaje anterior, Trump también reiteró su acusación a los demócratas de falta de cooperación para solucionar el problema de inmigración. «Demócratas, arreglen las leyes. No resistan, estamos haciendo un trabajo mucho mejor que Bush y Obama, pero necesitamos fuerza y seguridad en la frontera. No puedo aceptar a todas las personas que intentan entrar en nuestro país». «Frontera fuertes, sin crimen», «Demócratas, figs de laus, don't r-e-s-i-s-t». «We are all in a far better job than Bush and Obama, but we need strength and security at the border, cannot accept all of the people trying to break into our country». «Strongborders, no crime», «Donald J. Trump, arroba real Donald Trump». 24 de junio de 2018 «N-T-X-I-F-T-D-B-G-G-M-I-G-R-A-16-F-R-O-N-T-E-R-A-17-E-V». «Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X». «1X-Resultados de la encuesta».